Hola a todos, ya estamos de vuelta en God of War Y el día de hoy vamos a continuar donde lo dejamos anteriormente En lo que seguimos del viaje hacia la montaña Hay que investigar Bien, entonces parece que tenemos que buscar la pista que tenemos A ver si por los alrededores de este sitio Bien, entonces es una especie de mecanismo Vamos a investigar por este lado Aquí tenemos un punto Bien, entonces hay que regresar rápidamente A ver qué es lo que tiene que hacer ahora Bien, aquí tenemos el mismo punto Bueno, distintos puntos Apuesto que podrías congelar esas cosas si quisieras Ahí está uno Ahora Falta este último Niño ¿Qué dicen esas runas? Ah, dicen familia No es una pista Es una respuesta Por eso lo de solo yo no puedo ser ¿No crees? Usa tu cuchillo y traza las runas sobre la arena ¿De verdad? Inslop Algo sucedió ¿Funcionó? Bien Hemos resuelto lo que es el acertijo Y ahora tenemos esta puerta Hacia como una cueva Esto es lo grande que se expande aquí en esta zona Que luego también puedes encontrar cosas extra Los rostros de magia Y ahora sí Estábamos investigando por aquí A ver si continuamos Por ahora Solo estamos dando Vueltas alrededor del sitio Niño Estas huellas ¿Son de jabalí? No sé Pero lo hallaré B Es vital para un guerrero mantener sus habilidades afinadas Bien Parece que vamos a tener que cazar jabalís Encontramos Bien, aquí vamos Ya sabemos más o menos Que es hacia la cabeza Donde tenemos que apuntar Bien, tenemos compañera Cambiamos de dirección Bien Cambiamos de dirección Ya lanzo una segunda Ya lanzo una segunda Está uno Bien 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 Bien, así unos movimientos. Bien, es que vamos. Bien, está muy cerca. Bien. Bien, lo tenemos. Bien, lo tenemos completo. Bien, así siempre los que son alrededor de fuego, siempre son los que más atacan. Bien, hacia el sitio. Incluso alrededor teníamos algunas cosas. Bien, acá hay una y no se puede subir tal vez. Porque ahí está la cuerda. Bien. Bien. Seguimos recorriendo. Más cositas por aquí, aparte. Vamos a investigar a ver si sí. Dispáralo, está listo. Ténsala hasta el pecho. La piel del jabalí es gruesa. Pero, ¿sí le di o no? Hice lo que me dijiste y parece que le rebotó. ¿Será un jabalí mágico? ¿Tú qué crees? Se veía diferente a cualquier otro jabalí. Continuamos ahora con el jabalí. Entras. Mantente alerta. ¿Más de esa gente? Es otra cosa. Nuevo sitio. Hogares cerca de aquí. ¿Qué? Ya tienen un rato eso de que lleva incendiado por ahí. Vamos a ver. Está curioso. Va a ir hacia adelante. Creo que ya no tenemos más por aquí. ¿Qué? Nada más. Continuamos. Entonces, ahora sí que nos esperamos. Listo. ¿Y ahora continuamos? Aquí. Se fue por debajo. ¡Lady! Codo arriba. Mano firme. Relájate. Precisión, no velocidad. ¡Sí! No lo pierdas. Bien. Continuamos con la búsqueda. ¡Niño! Camino a la montaña. Tenemos que encontrar a Atreus. ¡Niño! ¿Dónde estás? ¡Deprisa, padre! ¿Dónde se escucha? ¿A este lado? ¿A este lado? ¡Lo encontré! ¿Se escucha por acá? Atreus. ¿Por este lado? ¡Vámonos despacio! Por este lado. ¡Espérame, niño! ¡Padre, por aquí! Escucha, pero... Un poco difícil. ¿Qué? ¿Qué? ¡Andreus! 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 No sabíamos que fuera de alguien No es mío, es mi amigo El niño obedecía mis órdenes Entonces ayúdame Apreta aquí, por favor Se está desangrando El último ensaspece en el reino ¿Y tú le disparas? ¿Necesitabas comida? Practicada Para practicar De verdad lo siento Mantén presionado ahí La culpa es mía Debe haber estado más atenta ¿Va a morir? No lo permitiré Tú, la flecha le atravesó una arteria Encuentra ambos extremos y sosténlos Primero al lado izquierdo Tómalo y sosténlo Bien Ahora el derecho Sosténlo fuerte Bien Ahora júntalos Al mismo nivel Sonar Foká Eres una bruja No puedo curarlo aquí Mi casa está detrás de sus árboles ¿Lo llevas tú? Él no puede morir Bien Parece estar estable Y calmado Grisa Por aquí Bien Ahora tenemos que Seguir a la bruja Así tal cual A ver si podemos salvar El jabalí Que es como Una especie de su amigo ¿Ese arco Es algo grande para ti ¿No? ¿Pelo hizo madre? Dijo que crecería para usarlo Del santuario Nunca antes te había visto Por este bosque Te debe extrañar Por estar lejos de casa Está Está muerta Llevamos sus cenizas Al pico más alto De los reinos ¿Cenizas? Fue su último deseo Niño En verdad Lamento tu pérdida Bien A ver que nos cientes Llegamos ¿Vives en un árbol? No dentro Debajo ¡Emily! ¡Mira! Está bien Con una especie De tortuga Porque aquí Niño Te lo prometo Está a salvo Aquí están Hasta los venados Que tuvimos que cazar Al principio También Bien Ya está casi cerca Aquí Qué símbolo Que no se mueva ¿Vive sola? Es mejor así Sí A padre tampoco le gusta a la gente Niño Pues Es cierto Sujétalo para que no se lastime Bien Tranquila Descansa Necesito dos cosas más Detrás de la casa Crece un poco De asiano ¿Me traes un poco? ¿Qué más? Yo Yo sé que eres un dios No de este reino Pero no hay duda de eso Él no lo sabe ¿Verdad? Tu verdadera naturaleza Ni la suya Eso no es asunto tuyo A los dioses de estos reinos No les gustan los forasteros Créeme Lo sé Cuando te encuentren Y va a pasar Todo será más difícil El niño preguntará cosas Ese será mi problema Lo que sea que ocultes No podrás proteger al chico Para siempre Pero tienes razón No es asunto mío También necesito berros ¿Podrías? Es una flor blanca del jardín Solo un puñado Bien Unos berros Bien Ahora tenemos que reunir Flores de pétalos blancos Así que vamos Tenemos cosas Alrededor A ver si los encontramos Por aquí cerca Bien Ahora volvemos Berro Bien ¿Tienes el seanoto también? El niño está buscando Quizá alguien podría ayudarlo El bálsamo no sirve Sin los dos ingredientes Bien Bien Entonces vamos a tener Que seguir buscando Todavía Hay que buscar ahora Estaban por aquí algunas Aquí hay una señal Hay que ir por este sitio ahora ¿Me ayudas? No puedo Conseguirlo Bien Aquí está ¿Esto ayuda? ¿Se me cayó? Cuando perseguías al animal ¿Qué me pasa? Si lo perdiera yo Ya lo habías perdido A partir de ahora Lo guardaré mejor Bien Ahora tenemos que volver Con la bruja Vamos de nueva cuenta Por este lado Ahora vamos a ver ¿Qué le falta? Justo lo que necesito ¿Sobrevivirá? Sí Entonces nos vamos Esperen Debo agradecerles ¿Quieres soledad? Esta marca te ocultará De... Aquellos que quieran Hacer tu viaje difícil Luina Luina Hay un atajo Bajo esta casa Que lo sacará A salvo De este bosque Sigan todo este camino Y luego diríjanse a la luz ¿Te volveremos a ver? Tanto o tampoco Como deseen Ahora váyanse Ven niño Este pasaje subterráneo Debería conducirte De nuevo A tu camino A la montaña Solo usa el bote Espera Y toma esto Puedes usarlo Para orientarte Y moverte Por el mundo Siempre te guiará Hacia tus metas Bien Ahora tenemos que seguir Con el camino Hacia Nuestra nueva zona Y estamos en la cueva De la bruja Así que sin más que decir Lo vamos a ir dejando Por aquí Y espero que les haya gustado Hasta luego ¡Suscríbete al canal!